Signos del elemento hay de Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, se lee la carta de la Suma Sacerdotisa, una carta que te dicen que hay que regenerar la energía, hay que limpiar la memoria celular, pero también es como una necesidad de trabajar con la respiración, el mundo espiritual, la tranquilidad y la calma. La carta de la Suma Sacerdotisa hacen que justo con esta luna creciente, Géminis, tenga la necesidad de crecer dentro del mundo espiritual y de crecer con ese poder o ese magnetismo, pero no de la mente, sino desde el alma. Ustedes pueden estar los próximos días buscando pequeños espacios para terminar de entregar y de que crezca esa conexión con el espíritu. Imagínate lo importante de esto. Por otro lado, la carta de la Suma Sacerdotisa es una carta donde crece la fe y donde crece la conexión religiosa o espiritual. Aquí las cartas me están diciendo también para Géminis es un ganar, ganar que viene y se mantiene en el tiempo, pero no solamente desde lo exterior, sino de lo interior. Como estás con esa conexión espiritual, puedes utilizar difusores, quemadores con esencia de lavanda, con esencias florales que te hagan estar en paz y en calma. Lavanda y rosa en ese mix te va a crear una atmósfera bastante zen y te va a ayudar a conectar con esa parte espiritual. Libra. Si eres del signo de Libra, Libra recibe buenas noticias, sobre todo en esta luna creciente, porque crece el dinero, crecen las oportunidades de crecer y crecen en estos momentos los pagos. Muchos amigos de Libra se van a estar enterando de un ascenso, un aumento de sueldo, una venta grande, donde ustedes creían que podían recibir solamente un 10, un 20% y resulta que la suma puede ser más grande decretado, si eres del signo de Libra. Pero también en este instante te están diciendo que si te quieres meter con algo de ventas o quieres crear incluso un evento con otras personas donde vendas algún tipo de productos, está bastante bien porque es una energía que va a ir evolucionando y va a ir avanzando. Para Libra en estos momentos dice, no hay nada ni nadie que pueda en estos momentos pararte. Eres como ese mar que golpea la ola y lo vas a lograr y lo vas a lograr. Así que si eres del signo de Libra y lo que quieres es hacer un emprendimiento, este es el tiempo perfecto en luna creciente para fijarse en eso. Para darle un toque de suerte, agarra un difusor con un poco de mandarina y un poco de canela y te va a ayudar a que donde estés vendiendo se cree así como las ganas de estar en contacto directamente con el dinero. Acuario. Si eres del signo de Acuario, nuestros amigos de Acuario están pensando ir a donde una persona despedirse. Puedes estar un poco triste porque esa persona va a hacer cambios de vida importantes, pero bueno, es su decisión libre albedrío. Sin embargo, nuestros amigos de Acuario pueden tener el corazón un poquito roto o con ciertas nostalgias. También para nuestros amigos de Acuario hay que tener un poco de cuidado con cosas que se pierden. Pendiente cuando vayas a pagar con tu tarjeta de débito en algún lugar porque puedes tener alguna pérdida en estos días. Sin embargo, a pesar de ese corazón roto por la nostalgia o la despedida de alguien que se va de tu lado y puede ser un amigo que se va del país o algún familiar, llega una persona a robarte por otro lado el corazón y donde nuestros amigos de Acuario pueden estar buscando tener algo mucho más serio con una relación que empezó de poquito y empieza en estos momentos a crecer. Me dicen aquí las cartas de la luna que hay algo que empieza a rondar en ti y no es solamente por algo casual, es causal, es decir, la divinidad empieza a meterte allí energéticamente en el libro del destino y te vas a dar cuenta que las personas que quedan en su vida son las personas con las que van a estar durante muchísimo tiempo. Se va alguien y llega alguien a ser el papel de ese calor humano y también de ese calor en el corazón. Como estos temas del amor van a estar tan cambiantes y el destino te lleva a eso, utiliza esencia de rosa los próximos días en difusores o quemadores que te van a ayudar a pasar un poco esa nostalgia y a que llegue el alma gemela o el amor en tu vida. ¡Gracias!